muy buenas y bienvenidos a un nuevo vídeo de joyitas a la venta el primero del 2021 tomar polaco mira empezamos fuerte recordar que los portes son gratis a partir de 100 euros en productos no 100 euros en productos más portes 100 euros en productos portes gratis vale sale automático en la tienda esta maceta es chulísima chulísima 94 euros que te parece la maceta negra verdad mirad olivaco es muy grande tiene un tronco muy guay es el olivo 8 y cuesta 94 euros de mayo van a aparecer en la tienda online en bonsai kawaii van a aparecer en la tienda online por orden de aparición en el vídeo vale no por orden de número alcornoque este es el alcornoque número 7 y cuesta 29 euros con 70 el tronco es muy jovencito pero si os dais cuenta ya empieza por aquí a estriar veis pues alcornoque número lo que haya dicho 7 el precio que haya dicho 21.70 luego manzana 6 mirar esta manzana lo que pasa es la maceta un poco sucia pero estas macetas son muy bonitas son muy bonitas está cargadito de manzana que ya sabéis lo que significa si no estuviera perfecto no flor y florificaría y frutecería no florecería y no fructificaría y este está lleno de frutos lo que quiere decir que lo ha pasado muy bien además el otro día me mandó un amigo un manzano suyo al que estaba nevando en madrid por esta ola de frío que hace y estas nevadas impresionantes históricas decían que desde el 71 no no había una nevada así en madrid los manzanos necesitan pasar frío en invierno para hacer luego una buena floración y una buena fructificación así que si está en un tiempo un clima muy cálido nos va a ir bien de todas formas más cálido que yo difícilmente y a mí también se me dan bien los manzanos la verdad si pasan mucho frío en invierno van a tener una floración mucho más explosiva 55 euros manzana número 6 pino alepensis habéis escuchado eso que el indicador para saber cuándo hay que trasplantar tu bonsai es que el sustrato se esté levantando de la maceta pues mira más gráfico ya imposible necesita un trasplante estamos en enero ahora a finales de enero principio de febrero dependiendo del clima en el que estéis podría ser una buena fecha momento para trasplantar vuestro pino cuando veáis que las velas están estén ya muy hinchadas y la puntita verde que quiere decir que va a abrir ya mañana por la tarde pues una cosa así es el momento bueno para trasplantar un pino este es un pino de pensis el pino carrasco de toda la vida 44 euros con 60 céntimos 44 con 60 y es el pino número 9 pino de pensis número 9 juniper asto este es un hiper de producción española es un hiper chinensis supongo que va a tirar de ito y agua aquí para chinensis tiene pinta de ito y agua pero estos son esquejes que se planta que se producen etcétera simplemente hay que ver que se meten en tierra negra y eso es algo que los japoneses cuidan muy mucho ellos no meten siempre en acadama cada maikirio y es un trabajo que sé que se cuida muchísimo creo que he visto por ahí un par de junipero japoneses y vais a ver la diferencia ahora pero bueno lo bueno de esto es que tenéis un hiper de la misma especie de la misma variedad mucho más barato la maceta de estas perladas muy bonitas no para un hiper pero pero ya te la quedas para otra cosa que crítico de mierda soy verdad que forma más mala de vender 76 euros junipero número 5 este es un citrus aquí lo ponemos citrus quinsu el quinsu en realidad no es un citrus es una fortunela vale es fortunela creo que es la fortunela indici pues vamos a ponerle citrus quinsu el quinsu es un árbol que explica muchas veces que es un cítrico muy cotizado en japón que se utiliza mucho para minibonsai lo habréis visto las colecciones de asanumasan porque hace este tamaño de naranja este es el tamaño de la naranja adulta madura vale entonces para hacer tamaños minibonsai shohin quedan espectaculares porque la baja se reduce muy bien y la fruta es muy pequeña que es lo que no podemos reducir entonces citrus quinsu número 4 67 pa box terminado en x olivacaco mira es casi más ancho el tronco que de alto es el árbol 67 euros este es el olivo número 2 es una mala bestia por si os gustan los olivos así como muy fuertes muy potentes muy rechonchones mira que troncaco tienen con camacacacaco este es el olivo número 3 y cuesta 34 euritos la maceta es muy chula es muy chula esta forma es muy guay repito no quiero ser un aguafiestas de mierda pero esta maceta no es adecuada para este árbol podéis utilizar esta maceta para otro árbol cualquiera y yo a este árbol le pondría siempre una maceta de barro o de un esmalte oscuro un esmalte claro no es nunca para un olivo sobre todo cuando florece porque la flor es blanca también ahora una planta repensa mira qué cosa más chula por 25 euritos la maceta es preciosa también 25 euros con 30 hechas racimos de flores azules y luego de esa misma flor sale un frutito que es una bolita amarilla es una bolita como muy agua como de estas que tuve plástasis y se ha disparado pues así nosotros tenemos una en casa chulísimo un tronquito delgado que bifurca en dos estas hojas bajas son enormes se las podéis ir quitando en favor de las que tiene más chiquitas arriba y así va ir reduciendo el tamaño de la hoja esta es la duranta repens 19 y cuesta 25 euros con 30 otro alcor noque el otro alcor noque me lo he repetido otro alcor noque mirad esmalte me gusta mucho 29 euros con 70 empezando ya como os digo a estirar el tronco veis que mala cara que pierda todo ya tengo con la hojita ya muy reducida si fuera mío si fuera mío a este árbol yo empezaría a dejarle las ramas bajas más largas más largas y un ápice de sacrificio para ir así para ir haciendo para ir consiguiendo un tronco más gordo que empieza a acorchar mucho más rápido si lo mantenéis muy pinzadito va a tardar más tiempo cuestión de gustos y lociones si fuera mío yo lo haría así 29 euros con 70 alcor noque número 17 esto es una súper ultra mega cucada hace buchitito 29 euros con 70 mirad hace buchito tiene aquí sus nudos tiene aquí sus cositas veis está muy gracioso la maceta es una monería y es el hace buches mirad el tamaño de la hoja y el hace buches número 16 y cuesta 29 euros con 70 luego aquí tenemos otro otro se trae aquí un poquito de cartón pegado de la caja vamos esto sale vale que no es que el esmalte esté mal 25 euros con 30 esta es la duranta repens 18 está entrando un solecillo muy guay por ahí pero igual me hace un poco de contraluz no sé si la quiero o no este es el la duranta repens 20 un poquito más alto un poquito más largo pero sigue teniendo el mismo precio 25 euros con 30 el tronco un poquito más gordito este viene un pelín más desarrollado que las demás pues 25 euros con 30 el 10 y que el 20 tengo una retentiva maravillosa mis bonsais son mejores que mi retentiva esta duranta repens número 12 12 21 bueno pues está la duranta repens número 21 número 21 y es así no hay más esto es chulísimo mirad qué pino hasta la maceta es muy bonita maceta que no es para este árbol porque además coincide en la tonalidad y todo es una maceta chulísima pero el árbol es una virguería mirad qué pino por 25 euros con 30 empiezan los juegos del hambre 25 euros con 30 pino alepensis en el carrasco 14 esto es otra cosa súper chula mirad yo eso no había visto nunca se llama coprosma me suena a lo mejor si lo visto no me acuerdo que también en mí es muy probable esto mira este movimiento aquí así y un poquito aquí así y mano de santoiga lo tienes perfecto o si fuera mío que yo estoy muy loco mira así aquí un acudito arriba y así súper chulo 29 euros con 70 con 70 mirad la maceta que guay también con el esmalte ese así punteado el coprosma coprosma número 22 además es variado olivín siete años pone aquí no se lo he contado este es el olivo número lo contrario de lo que haya dicho antes antes dije 12 21 pues este es el 12 es que desastre soy el olivo número 12 29 euros con 70 no hay mucho más que puede decir de 25 euros con 30 pino alepensis que te quedes si sois de si sois miembros del canal y si no lo sois estáis muy locos subí ayer un vídeo de hoya carta trabajando durante cinco minutos y pico un pino negro espectacular donde explicaba una forma muy gráfica cómo dejar una parte del tronco visible vale lo bueno si os hacéis miembro del canal es que tenéis acceso a todos los vídeos antiguos así que haceros miembros que estáis perdiendo tiempo esto es un acebuchito acebuchito hoja mínima minimísima es el número 13 si eres supersticioso yo te pongo el 12 con el 12 más 1 no te preocupes es el 29 euros con 70 cuesta 29 euros con 70 el musgo te lo regalo yo el acebuchito número 13 es un para hacerte un mini titanati super guay esta es la duranta repense esta es variegada esta es la número 10 y cuesta igualmente 25 euros con 30 a esta en este caso si le va bien la maceta verde por el blanco de la mutación variegada de la hoja que bien hablo el número 11 la venta durante repense variegada número 11 25 euros con 30 a ésta sí le van estas macetas al pelo aunque hablar de pelo para mí es súper ofensivo 29 euros con 70 olivo 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 el número 29 estos son regalitos Y por si ha quedado muy mal estas navidades, ¿a quién se le ocurre? Pues con esto te redime, de verdad. Ah, esto es un cítrico. Citrus mirtifolia. Ya ha tirado la fruta y ahora tiene que dar a la flor. Tiene una reducción de la distancia entre nudos brutal, pero increíble. Con estos cítricos se pueden hacer copas súper petaditas. Pues es el 28, Citrus mirtifolia 28, y cuesta 38,70 euros. La maceta perfecta para este árbol. Olivo. Olivo número 27, 34 euros. Vale, un olivo jovencito, delgadito, con su montón de hojas de olivo. Sería curioso la utilidad de otra cosa, pues lo que haya dicho antes. Tejo, taxus, bacata. Y la maceta me flipa. Es más, yo esta maceta se la dejaría a este árbol. Recordar que los taxus, bacata, dan un fruto rojo. Este árbol con los frutos rojos, con esta maceta negra, tiene que ser brutal. Creo que eso es lo que va a decir mi mujer. Pero voy a preguntar. ¿Qué opinas de esta maceta para este árbol? Lo sabía. Le parece muy oscuro el conjunto. Pero echa frutos rojos. Y ahí es donde puede lucir. De todas formas, si lo vas a presentar, presentar entre muchas comillas, con los frutos rojos, una maceta verde le iría bien. Si no, una maceta azul, una maceta... Bueno, esto lo pondría en una maceta de barro. Sin más aspiraciones. 34 euros. Tejo número 23. Es el mismo. Claro, ahora dice mi mujer que esta maceta con los frutos rojos sería espectacular. Una maceta color crema. Pero el otro árbol es más chulo. 24. Tejo número 24. 34 euros. Esto es una cucada. Mirad, os voy a recordar, os voy a recordar, os voy a recordar que hace un año, hace dos años, no me acuerdo, en las importaciones de Japón y tal, venían los uníperos y toigawa que eran un plantoncito, eran una bolsita negra, bolsita negra, y costaban alrededor de unos 45 euros. Mirad cómo vienen estos uníperos, una maceta de entrenamiento tokoname. Esta es del número 3.5. Pone que hace 8 años. Esta es producción española, ¿eh? Por el sustrato. Garantizado, vamos. 34 euros. Unípero y toigawa número 26, 34 euros en maceta de entrenamiento tokoname. Es lo que diferencia una producción local de una importación, lo que os decía. El otro en bolsita de plástico es más fino que este, costaban 45 euros. Este cuesta 34. Pero claro, son uníperos producidos aquí, seguramente serán una producción de esque, es pasado en maceta, tal. Pues el número 25, 34 euros y hasta aquí el vídeo de hoy. Bueno, pues lo dicho, hasta aquí el vídeo de hoy. Si sois miembros del canal habréis visto lo que os he comentado de hoy a casa explicando lo del frente descubierto en el tronco del pino negro. Si no lo habéis visto, pues serán miembros del canal y podéis ver lo nuevo y todo lo atrasado. No tiene permanencia, penalizaciones ni nada. Y los portes gratis en cualquier pedido cuyos productos sean superiores a 100 euros. Me habéis preguntado durante estas navidades unos cuantos si podéis comprar en Bonsai Kawai, en Bonsai Import, en Kaeruen y hacer un porte conjunto, o sea, una suma de 100 euros y tener porte gratis. No se puede porque Bonsai Kawai es una empresa que está en una localidad, Bonsai Import está en Valencia y Bonsai Karuen está en Chiclana. Entonces es imposible por logística combinar los tres productos. Son tres tiendas distintas, aunque todo pertenezca a la misma empresa y yo sea el conductor de todo, pero son empresas distintas, no se pueden combinar los productos. Ojalá ya me gustaría, pero cuando se lo planteé al gerente de MRV me explicó. Es que son agencias distintas, son filiales distintas y todo el mundo tiene la asquerosa costumbre de cobrar por su trabajo. Así que hasta aquí el vídeo de hoy. Un abrazo y hasta el próximo vídeo.